Hola, muy buenas noches, nos visita en el canal 12 en nuestros estudios, Peter Manjarres y su coordinero Rey Vallenato, Sergio Luis Rodríguez, quienes están presentando hoy su producción Solo Clásicos, se han estado recorriendo los medios de comunicación. Bienvenidos muchachos de RPT Noticias. Peter, ¿cómo ha recibido la gente de Solo Clásicos? Bueno, estoy muy contento, un saludo a toda la gente de RPT Noticias porque ya en el día de hoy no hay copias, está totalmente agotado el primer tiraje de Solo Clásicos Volumen 2, el estuche, o sea el CD normal porque hay un estuche de lujo que son 1500 en el mundo y ya también se han vendido como 800 estuches que cada uno vale 300 mil pesos de edición limitada. Y lo más importante, la aceptación del público, lo más importante, la gente aceptó muy bien, cayó muy bien este álbum que viene a refrescar y a recordar toda esa música de antaño que estamos haciendo con mucho respeto, que hicieron éxito todos estos grandes como el Vinomio de Oro, como Poncho, los hermanos Zuleta, como Jorge Oñate, como Beto Zabaleta, Iván Villazón, Otto Serres, Rafael Ricardo. Lo hicimos para seguir rescatando esas raíces que se han perdido entre la nueva generación y nosotros queremos llevar el folclor y principalmente las raíces, conservarlas. Sergio, ¿qué quieren presentar ustedes en este Solo Clásicos? Porque entendemos que tienen muchos invitados aquí que hacen vallenato auténtico como tal. Bueno, para nosotros es un honor trabajar al lado de grandes juglares como Emiliano Zuleta y todos los músicos, sean percusión, armonía, todos esos grandes juglares que hacen parte de este trabajo. Y queremos presentarle a la nueva generación y a todas, todos los amantes de la música vallenata, unas versiones con mucho respeto de los clásicos que ya han hecho historia y que nosotros queremos llevarlo a la postmodernidad. Como dice el gran Fer Caíno, un historiador muy importante de la música vallenata y que la gente conozca, sobre todo muchas personas como yo, que soy de la nueva generación, que conozcan canciones que han hecho historia y que son la base fundamental del vallenato, que se las aprendan y las parrenden. Bueno, seguramente este Solo Clásicos dará muchísimo que hablar como este preámbulo al Festival de la Leyenda Vallenata. Es mucho lo que tienen que hacer, son muchos los medios de comunicación que han visitado, por eso queremos que se despidan de RPT Noticias regalándonos un pedacito de Solo Clásicos. Hombre, cómo no, ¿a qué? Ya los músicos de hoy no quieren grabar merengue, dicen que eso no se vende, para mí eso es superior, yo si digo lo que soy, sin temor a equivocarme, se la dejo ahí compren Solo Clásicos, volumen 2, 4 décadas. Ahí está, Peter Manjarres y Sergio Luis Rodríguez, Solo Clásicos, aquí en el Canal 12.